Los animales omnívoros son los que se alimentan de casi cualquier cosa, es decir, que pueden comer la carne de otros animales o partes de algunas plantas. Ejemplos de omnívoros son el oso, la tortuga, el mapache, la gallina o el ser humano. Los animales omnívoros se caracterizan por ser capaces, por medio de su sistema digestivo, de absorber los nutrientes derivados de otros tejidos animales o bien de tejidos vegetales. En pocas palabras, tienen un intestino mixto, como si fuese la mezcla entre el intestino de un animal carnívoro y de uno herbívoro. Los animales omnívoros necesitan consumir ambos tipos de alimentos para poder sobrevivir, lo que significa que someterse a dietas estrictamente carnívoras o herbívoras podría tener consecuencias negativas en su crecimiento y desarrollo. En este video te explicaremos cómo son los animales omnívoros, sus características y te daremos muchos ejemplos de ellos. Además, si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifedirt.com. ¿Cómo identificar animales omnívoros? Los animales omnívoros se distinguen de los herbívoros o carnívoros en que pueden comer tanto carne como vegetales. El cuerpo de un omnívoro no puede sobrevivir consumiendo solo carne, puesto que su sistema digestivo necesita fibra y otros nutrientes minerales y orgánicos que aportan las plantas. Además, necesita consumir alimentos con altos contenidos de calcio para mantener sanos sus huesos. Muchos animales en la naturaleza son omnívoros. Sin embargo, muchas veces son catalogados como herbívoros o carnívoros estrictos, ya que sus hábitos alimenticios son descritos en función de algunas pocas observaciones que se realizan del animal en su hábitat natural. La dieta de los animales y los humanos varía ampliamente en función de la época del año. No solo por la estacionalidad, sino por las condiciones climáticas a corto plazo y la disponibilidad de alimento en el lugar donde se encuentran. Características de los animales omnívoros Los rasgos físicos de los animales omnívoros resultan de una combinación de las características de animales carnívoros y de las características de animales herbívoros. Sin embargo, existen varias características que son comunes para todos los omnívoros. Dentadura En su dentadura tienen dientes incisivos o colmillos y dientes aplanados. Los incisivos los utilizan para desgarrar la carne y los dientes chatos para triturar plantas y semillas. En estas dentaduras, los colmillos o incisivos no son tan grandes y filosos como los de un animal carnívoro. Las aves omnívoras, como las gallinas, tienen un saco digestivo especializado para la molienda de los alimentos llamado molleja. La molleja es musculosa y usualmente es rellenado con piedras por el mismo animal para facilitar la trituración de los alimentos antes de que lleguen al intestino. Sistema digestivo Generalmente, el sistema digestivo de los omnívoros posee un solo estómago e intestinos con una longitud intermedia entre animales herbívoros y animales carnívoros. El sistema digestivo de un omnívoro es mucho más sencillo que el de un herbívoro, pero más complejo que el de un carnívoro, por lo que puede disolver y aprovechar en cierta medida los nutrientes de los vegetales. Grupo muy diverso Podemos decir que todas las especies omnívoras comparten al menos estas dos características, pero no podríamos señalar muchas más en común, puesto que representan un grupo sumamente diverso de especies, que van desde insectos, anfibios, peces, reptiles y aves hasta mamíferos. Ventaja evolutiva Asimismo, es conveniente resaltar que los animales omnívoros tienen una gran ventaja evolutiva respecto a los animales herbívoros y carnívoros, ya que pueden adaptarse más fácilmente a los cambios medioambientales que ocurren en su entorno. Ejemplos de mamíferos omnívoros El oso Existen muchas especies de osos, siendo algunos de los más conocidos el oso negro americano o el oso pardo europeo. Así pues, dependiendo de la zona en la que habite, su dieta será una u otra. Lo que sí suelen tener en común es que la mayor parte basan su alimentación en plantas, raíces, brotes, bayas, bambú, etc. Pero también se alimentan de otros mamíferos, peces o insectos. El orangután Los orangutanes tienen preferencia por la fruta, ya que les encanta el azúcar. Además, suelen tomar bayas, insectos, hojas o semillas. El chimpancé El pariente vivo más cercano al humano se alimenta principalmente de plantas y frutas. Sin embargo, tienen también necesidad de ingerir otros mamíferos, insectos, larvas, huevos e incluso carroña. El coatí El coatí tiene una dieta variada, la cual incluye distintos vegetales, hojas, bayas, semillas, frutas y animales, insectos, caracoles o pequeños vertebrados como serpientes, ranas, roedores o aves. La ardilla La ardilla es uno de los animales más extendidos por todo el mundo, por lo que su alimentación variará según la región que habita. En común tienen que consumen muchos frutos secos y semillas, piñas, nueces, castañas, bellotas, piñones, bacanas, pero también se alimentan de verduras, legumbres, hongos, insectos, frutas o larvas. La mofeta La mofeta es un animal que no tiene problema en comer cualquier producto digerible que se encuentre. Su dieta abarca plantas, insectos, frutos, bayas, semillas, larvas, miel, pequeños mamíferos, aves o huevos. El erizo Los erizos de tierra se alimentan principalmente de frutas, vegetales y pequeños insectos. Reseñable es como ingieren la fibra y quitina del exoesqueleto de algunos insectos como escarabajos, saltamontes o caracoles. El mapache Los mapaches son animales omnívoros que disfrutan especialmente de las frutas, la carne de res, el pollo, el pavo y el pescado fresco. En ciudades cercanas a los bosques son muy comúnmente observados hurgando la basura y los desperdicios de los restaurantes en busca de alimento. Cada mapache está dotado con una dentadura de al menos 40 dientes, con cuatro colmillos largos que les facilita desgarrar carne animal. Además, en la misma dentadura tienen molares y premolares grandes para triturar tejidos, vegetales y frutas. El perro El perro Uno de los primeros animales domesticados. Se alimenta principalmente de lo que su dueño le facilita, siendo por lo general productos procesados. Biológicamente, el perro se alimentaría principalmente de carne y pescado, acompañado de hortalizas y otros vegetales. El cerdo Es uno de los animales que menos filtros tiene a la hora de ingerir cualquier tipo de alimento. Se alimentan de otros animales e insectos, vivos o muertos, plantas, vallas, fruta, vegetales, excrementos, cortezas de árboles, basura e incluso otros cerdos, siendo caníbales si la necesidad lo requiere. El jabalí El jabalí es un depredador fuerte, por lo que se puede alimentar de cualquier mamífero, ave o insecto. A su vez, se nutre también de plantas, huevos, vallas, frutos o semillas. Tampoco tendría problemas en ingerir carroña o basura. Los babuinos Se trata de uno de los animales más voraces de la naturaleza, pudiendo hacer uso de su agresividad para conseguir cualquier tipo de alimento. Pueden tomar hojas y tallos de plantas, insectos de las piedras o atacar a antílopes y otros mamíferos de cierto tamaño para saciar su hambre. Los seres humanos Existen muchas teorías que proponen que, en realidad, la raza humana es vegetariana, debido a su largo intestino y a los reducidos colmillos que tiene nuestra dentadura. Sin embargo, los primeros registros del Homo sapiens revelan que la dieta de la humanidad ha sido, desde sus inicios, omnívora. En los yacimientos arqueológicos de los primeros Homo sapiens, muchos arqueólogos han encontrado lo que parecen ser herramientas probablemente utilizadas para la cacería y el consumo de la carne en los lugares donde éstos habitaban. Nuestros antepasados han sido retratados en la historia como consumidores oportunistas, que sobrevivían con los recursos disponibles en el lugar y el momento necesarios. Además, el descubrimiento del fuego y su empleo para cocinar los alimentos y facilitar su digestión sin duda estableció una gran ventaja. Ejemplos de aves omnívoras La gallina Las gallinas se alimentan de cereales como el maíz, de otras semillas y de insectos y gusanos que picotean del suelo. Por lo tanto, en muchos gallineros domésticos se les alimenta con los desechos orgánicos de los alimentos que se cocinan en el hogar, entre ellos huesos y restos de carne. Las gallinas tienen un poderoso pico para romper y desgarrar partes de casi cualquier cosa, pudiendo romper hasta trozos de huesos y espinas de pescado. Además, hay que decir que el sistema digestivo de las gallinas se encuentra muy especializado para ablandar los alimentos duros. El emú El emú basa su alimentación en la ingesta de plantas, semillas y brotes, pero también es frecuente verlo cazar algunos insectos para incluirlos en su dieta. El colibrí El colibrí, al igual que algunos insectos, como las abejas, se alimentan principalmente del néctar de las flores. No obstante, también es frecuente verlo ingerir polen, savia e insectos pequeños como la mosca de la fruta, arañas o ácaros. El cuervo Aunque no es un ave especialmente grande, es muy poderosa a la hora de cazar roedores, anfibios, crustáceos o algunos reptiles. Esta carne la complementan con vegetales como bayas y fruta fresca, y carroña o desechos de basura. El avestruz Al no disponer de nada que le permita masticar, el avestruz debe ingerir todo aquello que le permita entrar por el pico y bajar por la garganta. Bayas, semillas, roedores y otros pequeños mamíferos conforman su dieta principal. El pájaro carpintero Esta ave varía su dieta según la época del año, sin embargo, suele alimentarse principalmente de insectos, larvas, hormigas y aquellos que obtiene de la madera de los árboles, savia, frutos secos, semillas o frutas, incluido el jugo. Ejemplos de reptiles omnívoros La tortuga Aunque puede sonar extraño para algunos, las tortugas son consideradas animales omnívoros. Durante los primeros años de vida, muchas tortugas tanto silvestre como domésticas son exclusivamente carnívoras, pero a medida que se desarrollan y crecen, su intestino adquiere la capacidad de procesar frutas y verduras. Las tortugas domésticas terrestres suelen ser alimentadas solo con vegetales, pero en realidad estas requieren nutrientes con alto contenido proteico durante sus primeros 5 años de vida para desarrollarse de forma adecuada. Estas suelen escarbar la tierra en busca de lombrices y larvas de insectos para obtener las proteínas faltantes en su dieta cuando no son bien alimentadas. Ejemplos de peces omnívoros La piraña La piraña es un pez agresivo que, debido a sus fuertes dientes, se puede alimentar de otros peces de tamaño similar o superior al suyo, así como crustáceos o invertebrados. También basa su dieta en la ingesta de insectos, semillas o plantas acuáticas. El siluro El siluro es un pez depredador que va variando su dieta en función de la madurez que va alcanzando. Cuando pequeño se alimenta de pequeños invertebrados y, a medida que crece, puede llegar a cazar presas como peces, ranas, cangrejos o incluso patos. También se alimenta de plantas acuáticas y algas. El pez ángel o escalar Es un pez muy popular en los acuarios de los hogares. En libertad se alimenta de pequeños peces, lombrices de mar o algunos vegetales marinos. En las peceras, los dueños suelen alimentarlo con camarones en salmuera, gusanos o escamas. Ejemplos de animales omnívoros insectos La cucaracha La cucaracha es un animal voraz con poco filtro a la hora de alimentarse. Es carroñero y puede alimentarse desde insectos de igual tamaño a aguas residuales y productos orgánicos desechados por el hombre. En todo caso, prefiere los alimentos dulces y la carne. Las moscas Las moscas tienen cierta predilección por la carne descompuesta, los productos azucarados y las heces. Suelen merodear zonas con productos orgánicos en descomposición. Además, algunas pueden succionar sangre. Las hormigas Muchas especies de hormigas están adaptadas fisiológicamente para alimentarse de hojas, raíces y néctar de plantas. Pero en situaciones extremas también pueden alimentarse de presas que atrapan cuando no hay planta cerca. Utilizando sus poderosas mandíbulas, las hormigas pueden atrapar a otros insectos y seccionar partes de su cuerpo para ingerirlas. En las hormigas, la alimentación carnívora ocurre cuando hay escasez de alimento vegetal, como hojas o semillas. Estas atacan en grupo a otros insectos. Los diseccionan con sus mandíbulas e ingieren pequeñas porciones de sus presas. Los diseccionan con sus mandíbulas